¿Qué pasa si cobro en B? Hola, hola, mi nombre es Pedro Toledo y ayudo a las empresas a mejorar. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo, expertos en su tranquilidad. Hoy vamos a tratar un tema que en ocasiones surge, que es el hecho de que a alguien le surge la posibilidad de que cobre alguna factura o algo y que se lo paguen en B, que no declare esos ingresos. En fin, partimos de la base primero de que yo no lo aconsejo nunca bajo ningún concepto. Ya te voy a dar una serie de razonamientos y luego cada uno que haga lo que quiera. Yo creo que ya somos mayorcitos y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y la responsabilidad empresarial, corporativa, lo que sea que tiene que hacer. Por no empezar, por no digrar y hacer este vídeo muy largo. Bien, comenzamos. Primero, lo primero que pasa evidentemente es que te pueden cascar, que te puede pillar la agencia tributaria y te pueden dar una multa bastante considerada. Lo segundo, cuando una empresa se mete en la dinámica de cobra en B, cobra en A y demás, esa dinámica suele ser perniciosa para la propia imagen de la empresa, porque estarás conmigo que nadie se presenta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a una empresa, nadie se presenta en el corte inglés y pide que le vendan una camisa o un jersey, por caso, o una lavadora en B. ¿Por qué? Porque esa es una empresa, es una conciente entidad y a nadie se le ocurriría. O va al banco y dice, estas comisiones me las metes sin IVA, o las comisiones bancarias que van con IVA, o similares. A nadie se le ocurriría. Por tanto, ya ahí tenemos un primer daño. Pero, el segundo daño es que si tú consientes que te paguen en B, te puedes encontrar con el caso de que, claro, no vas a emitir factura. Y si luego no te pagan, a la hora de reclamarlo, porque claro, puedes decir, sí, pero me da los billetes. Pero también ocurre una cosa, hemos de saber que los pagos que no son bancarios, porque entiendo que ese cobro en B no lo vas a meter por el banco, porque si no, te van a acabar pillando. ¿Vale? Pero los pagos que no son bancarios, que son en efectivo, ¿vale? Están limitados a 1.000 euros. Y si esos pagos que están limitados a 1.000 euros son superiores y se hacen en efectivo, puede llegar a la agencia tributaria y la otra parte se puede arrepentir y dispone de un plazo de tres meses para no tener sanción de denunciar lo que ha hecho. O le pueden hacer una inspección a esa otra parte y de esa inspección de venir en ti, o sea, venir a tu empresa y pillarte por ahí. Entonces, ojo con eso. Igual se te ha ocurrido también la idea de decir, pues mira, no lo cobro ni por banco ni lo cobro en efectivo, lo voy a cobrar en criptos, por ejemplo, me lo va a pagar en Ethereum, en Bitcoin, en lo que sea. Ten en cuenta que, claro, si te lo paga en... Es posible que esa transacción no se detecte, pero llegará algún momento en que tú esa criptomoneda la querrás pasar a moneda, o sea, perdón, a euros para comprarte algo y en ese momento ese pasar esa moneda, esos bitcoins, por ejemplo, pasarlos a euros, van a pasar por el banco y, claro, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cuál es la trazabilidad en la agencia tributaria de potencia? Pero vayamos más allá. Antes te he dicho que no entre por banco, evidentemente. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con que estos cobros que no son reales, porque son cobros no declarados, sí que entran en el banco. Mucho cuidado, que la agencia tributaria filtra absolutamente todos los ingresos que entran en las cuentas bancarias y los cruza con las declaraciones que esa persona, esa entidad, esa empresa, realiza para ver si hay cobros no declarados. Te pueden pillar por ahí. También, ojo, mucho cuidado, ¿qué pasa si tú estás cobrando determinadas partidas que estás vendiendo? Si yo, por ejemplo, compro 30 lapiceros y solo vendo 10 y no tengo un almacén de la leche, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde están los otros 20 lapiceros? Me pueden pillar por ahí. Ojo, para mí puede ocurrir una cosa. Yo estoy pagando absolutamente a todo el mundo, porque si no, claro, te van a decir oye, ¿qué pasa? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Tienes la caja en negativo? Ocurre también otra cosa. En muchas ocasiones se ve muchas sociedades que tienen estas... Pueden llegar a tener, no digo yo que tengan, estas confusiones, esto de ventas en B, y ¿qué le ocurre? Que llega a final de año, claro, la sociedad da pérdidas. No puede dar pérdidas, porque igual quiere quedarse con un concurso de no sé qué o tiene que pedir una subvención o necesita financiación por el tema que sea. Esas pérdidas, ¿cómo se intentan camuflar? Pues ves sociedades que tienen unas existencias de la leche, que son existencias irreales e increíbles, pero que esto que te estoy diciendo yo no es que esté decuyendo a nadie, que esto, la agencia tributaria, es uno de los indicios que mira. E incluso en empresas de servicios, ojo, ojo, empresas de servicios, se ven esas existencias. ¿Qué pasa? Que se acumulan los servicios y luego se hacen facturaciones posteriores cuando eso no se puede. Es que ahí lo que estás haciendo, ¿qué es? Estás llamando a la agencia tributaria, sí, para que venga por ti. Sí, inicialmente no te pillan, pero a corto plazo te van a acabar pillando y te van a dar un guantazo con toda la mano abierta. Y también, importante, hay veces que este dinero se usa, ¿para qué? Para el pago diario, para el cacharreo. Y ves algún autónomo, alguna sociedad, que resulta que vive del aire. Cuando digo que vive del aire, es que no tiene absolutamente ningún gasto. Y claro, la agencia tributaria sabe que tenemos que comer. Yo abro la nevera y si hay yogures o hay lo que sea, han venido, se han tenido que pagar. Claro, si tú resulta que todo el dique como tienes, ve, estás pagando, ve, pues, ¿de dónde sale? Te pueden pillar. Si haces eso, pues oye, no te aconsejo que lo hagas, pero te mesura. Tienes que tener una serie de gastos mensuales que sean creíbles en función de la persona o personas que estén en tu domicilio y tampoco te compres el coche de la leche si no has generado dinero para pagar. En fin, creo que te da una serie de razonamientos para que trates de eludir de esta práctica porque ahora de la verdad te puede salir más caro el collar que el galgo porque cada vez el big data, los medios que tiene la administración son más elevados y vas a estar con perdón de la expresión con el culillo apretado para que no te pillen. Entonces, vamos a tratar de hacerlo bien entre todos, de eludir estas prácticas. Ya igual piensas y empiezas a decir pues, ¿qué hacen con el dinero? ¿Qué no hacen? No nos metamos, no me voy a meter en eso porque no es objeto de estos vídeos. Yo no juzgo a los que nos legirlan, sean de un lado o sean de otro pero lo que sí que juzgo es la salud mental empresarial de la propia empresa, del empresario y de su entorno cuando se producen esas prácticas la tensión que esto genera y por tanto lo de eso aconsejo. Espero que te haya gustado el vídeo, que si estás en esta situación recapacites y mires la manera de solucionarlo y de salir de esa trama que al final conduce a malas prácticas que pueden acabar con el cierre de tu empresa y con poniendo en riesgo tus bienes presentes y futuros. Ojo, muy, muy importante porque veo también en ocasiones que ocurren estas cosas la gente cree que está cubierta porque tiene una sociedad responsabilidad limitada pero ahí hay confusión de patrimonios hay un mare más no un tal que como tienen de la madeja al final va a ir a rechir la sociedad y el auto que está detrás o la administración de la misma. Repito, espero que te gusten los vídeos, que te suscribas al canal de YouTube si lo estás viendo en el canal de YouTube o me sigas en LinkedIn que visites mi página web asesoriatoledo.com o pedro-medio toledo.com y si necesitas ayuda con estos otros temas contacta conmigo en pedro arroba asesoriatoledo.com asesoriatoledo experto en su tranquilidad y para terminar recuerda que la fuerza te acompaña.